buena gente cómo andan vídeo parte 2 pues se puede estar muy similar al vídeo parte 1 pero está mucho mejor si este vídeo parte 2 de una dec sony modelo tsk 15 de 1979 de industria coreana bueno que hice que realice acá desarme completo de todo el mecanismo que lo que hay que hacer obviamente este saque el frente saque la deck de su posición la saque para afuera para poder trabajar mejor este cambio de correas este lubricación en todo el mecanismo si este tipo de por ahí como lleva unos mecanismos con los plásticos esos mecanismos por ahí se clavan y la de deja de trabajar si se que tiene que estar todo bien lubricado si siempre voy a yo doy esos consejos por alguien osado que quiera reparar su propia deck por esto y por el otro pero bueno hay que tener un poquito de conocimiento sabido en el tema mecánica más que nada de cómo trabaja la cosa y no hacer macana para terminar rompiéndola más de lo que está bien por ahí he visto algunos bien varios no algunos varios que se ponen a reparar y no le compran las correas que tienen que ir que ponen a ver si tengo por acá le ponen este tipo de cosas si esto obviamente lo vamos a encontrar por todo lado es para los billetes y para poner en cosas pero no es una goma que esté redonda si tiene que estar redonda la goma si ésta está ovalada así que con este tipo de goma lo que vamos a tener es oscilaciones la velocidad si vamos a tener mal sonido por este por arrastre si eso es uno lo otro es que esto se degrada esto yo creo que dura tres meses a lo mucho cuando una vez que le agarró el aire a los tres meses se empieza a estirar y se corta así que esto no sirve para esto sí sí que tenganlo en cuenta lo que usa esto es caucho con otros materiales este para preservarlo por el paso del tiempo bueno que más que le haya prestado atención a esto menos limpieza de las llaves todo adentro saque el frente tuve que pegar esto que siempre se despega de la sony si se despegan los plásticos se despega esto lo que va acá adentro los plásticos todo lo que es plástico se despega así que a desarmar voy a poner toda en posición y a pegarlo yo lo uso yo pego con los tights y lo dejo ahí está que sé que de un día para otro tranquilo y queda duro y no se sale más y después obviamente toda la limpieza con espuma para sacar agresito y todo ese tipo de cosas bien es que bueno regulada de cabezales adentro afuera los relojes si este convengamos que siempre este tipo de de que les digo estas son las de base de la época si no vayan a esperar o que un gran sonido con esto no tiene todo lo básico porque es una de básica sí pero sirve para el propósito de escuchar qué hacer y que los cuide sí después de lo otro que noté en esto como en otras de que por ejemplo este vi que trae como dice ahí ferrite y ferrite o sea es un cabezal de ferrite sí que está hecho como parecido al cabezal de cristal eso por lo que yo veo tiene sus pros y sus contras y o sea en tema sonido tenemos un sonido muy plano en esto muy neutro sí así que vamos a tener que depender mucho del amplificador que lo estemos usando este por el tema de respuesta de las frecuencias altas como los agudos ese tipo de cosas pero el cabezal es eterno si el cabezal no se desgasta está hecho con un material durísimo que perdura por el tiempo así que siempre va a necesitar limpieza y siempre la limpieza cuidadosa con un pañito antiestático sí con alcohol isopropílico o alcohol al 96% sí y los secamos ambos cabezales tanto el de grabación reproducción como el de borrado sí pero a tener en cuenta eso que yo lo vi me han tocado por lo menos dos si uno con cabezal de cristal y este de ferrite este y he notado eso que el sonido es muy neutro sí sí que dependemos mucho del amplificador pero el cabezal es eterno eso no se cambia se queda ahí se limpia y sigue caminando así me estoy que otra cosa bueno hicimos varias cositas acá trabajamos siempre tocó y apuntó y como dije dentro de todo estaba en tira la de pero necesitaba su manito de gato su service sí bueno dijimos que esto viene los cables de conexión salir adentro del aparato sí de la de que nos viene con los rc a clásicos que vemos acá siempre en toda la mayoría de los equipos trae este tipo de enchufe acá yo le puse estos porque los que tenía acá eran prehistórico y eran de industria argentina y eran de esos del año 60 así que bueno tuve que ponerle estos dos para reemplazar los que estaban ahí puestos que era un horrible este bueno cambiamos este enchufe que había dicho que el enchufe que tenía era de mil años si éste sí que le pusimos este para hacer alguien hizo una pregunta creo que lo leí por ahí de españa que en españa se usaba el de dos patitas si muchas partes se siguen usando el de dos patitas acá se usó el de dos patitas y la transformación de esto estandarizarlo creo que fue los 90 si en los 90 se empezó a usar esto si esto creo que lo usa china y lo usa australia si este formato así de patas cruzadas y la tercera pata es tierra así puesta a tierra eso por las normas y eso y todo lo que hay acá en argentina que es para para proteger al paisano que está usando manipulando el aparato y no quede electrocutado si yo por ejemplo ahí tengo esa esa toma de poder que es una zapatilla como se dice acá en argentina y tiene todos los formatos de todos los provincias de países que el de dos patas plana por lo general siempre de japón y eeuu y méxico y canadá creo que trabajan con ese de dos patas pero de dos patas si tiene también una puesta a tierra que se ve en el de toma de 110 volt pero tiene una tercera pata alguno alguna la tienen algunos no la tienen pero bueno esto cumple la función de puesta a tierra para que salte nuestro disyuntor y haga si el aparato tiene alguna descarga este se vaya ahí y salte el disyuntor y no quedemos electrocutados eso son con herramientas y otro tipo de cosas y éste se quedó en ese otro se cambia citó de cabra este y ahí lo quedó bien estéticamente quedó bien así que lea está digamos bien 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 analizando la bien le doy nueve puntos salvo como había dicho que tiene un golpecito acá que pasa desapercibido pero bueno eso le resta puntuación pero está integrada de sí está muy bien preservada si quisimos toda la como les digo la limpieza la calibración este igual este tipo de equipo siempre son manoseados y gente que por ahí piensa que lo elevador soluciona las cosas y la empeora y cuando este tenemos el aparato acá veo que han tocado todo y está todo descontrolado y regulado para todos lados así que hay que ir parte por parte empezando por el cabezal después si tocaron los precios de adentro tenemos precios independientes de las agujas y después tenemos precios independientes del play de sonido libre de las agujas y después tenemos dos precios más que son las entradas de grabación a la de que sí y la gente ve todo lo que se pueda mover como un tipo potenciómetro ellos van y le meten un destornillador y toquetean todo y después la descalibran completa la de que y no andan ni para atrás que sí que bueno tener en cuenta siempre esos detallitos que les digo sobre el tema de si ustedes mismos le hacen mantenimiento a este tipo de cosas obviamente esta de la línea más sencilla así pero por lo menos tenemos que tener una lógica de nuestra cabeza de mecánica si si no tenemos eso en la cabeza no vamos a hacer nada porque después vamos a andar preguntando y esto dónde va y esto dónde va si van a desarmar algo tomen fotos es así de sencillo tomen fotos por todos los ángulos cada cosa que van a desarmar tomen una foto y después se fijan si ya las cabezas no les dio un registro de dónde iba tal pieza si es así siempre les digo eso que tomen cuenta y tomen fotos a peca en el celular estaba pen están desarmando y tomen una foto de lo que están desarmando porque en algún momento van a decir y este cable dónde iba y esto es así que por lo general uso foto en cosas muy complicadas cuando el despiece es muy gigante pero por lo demás este ya como las conozco casi de memoria la mayoría así que sé cómo tiene que ir cada cosa pero ahí por ahí es muy complejas que se va desarmando y hay que ir prestando atención cómo va montado todo sí este bueno ahí la vemos explicamos un poquito de esto como hacemos con los amplificadores y todo el tipo de cosas en este modelo siempre explicando el modelo que se está mostrando en el vídeo sí bueno nuestra sony tsk 15 que tenemos acá tenemos dos entradas de micrófono r y l canales independientes bien acá tenemos una llave si queremos grabar de línea de atrás de lo que le metemos en la entrada de atrás o micrófonos si podemos usar una cosa o la otra pero nunca las dos juntas y micrófono o línea bien esto en etapa de grabación acá tenemos un potenciómetro que es el potenciómetro de volumen de lo que vamos a grabar con esto regulamos según el audio que le estemos poniendo la deck que va a empezar a moverse los vómetros y con esto controlamos que no sature si que no sature igual esto es una forma de monitor podemos ir chequeando a oído siempre por ahí el mejor secreto es una grabación es a oído si hay más que mirando los vómetros y miremos escuchemos lo que estamos grabando este y vamos controlando siempre el tema es que no llegar a la saturación de la cosa así es un volumen medio y si lo saturamos obviamente que lo que vamos a grabar va a salir fuerte y saturado así que no hay necesidad de darle tanto volumen a algo para grabarlo mientras esté en la mitad en menos cero podemos grabar bien y que se escuche bien dentro de todo igual esto va a depender de los casas del tipo de cinta y todo ese tipo de cosas y esto son muchas cosas no es una sola si esto no es digital así que olvídense de eso que de mp3 y que esto y que el otro la compresión no acá queremos grabar tenemos que tener pendiente la entrada de sonido el audio que le vamos a meter controlando con lo que va a entrar si es que tiene controladores independientes y este de forma manual de lo que está entrando al cabezal que está grabando sí bueno estos son tenemos canal r y l o viceversa si uno adelante y el otro atrás bueno qué más a ver bueno acá tenemos un testigo que dice rec obviamente cuando entramos a grabación se prende un bler rojo acá y bueno acá tenemos el selector de cintas tiene tipo 1 tipo 2 tipo 3 pero me imagino que es el cromo y cromo y metal así que después tenemos este para el sonido dolby que como yo siempre digo a mí no me gusta porque le mata parte del sonido aparte de los ruidos mata el sonido así que siempre se lo dejó en off bueno tenemos el control que usa una correa esto vamos a poner siempre los datos en la descripción del vídeo de qué tipo de cuántas correas lleva y ese tipo de cosas y está que éste lleva si sumo a esta del contador son tres correas las que lleva y lleva una polea así este bueno tenemos pausa tenemos grabación tenemos avance tenemos play tenemos stop tenemos retroceso este no retroceso y avance ahí está y con éste el reyección de la de que sí tenemos para auriculares no tiene forma de cortarse si no si no tenemos amplificador podemos usar acá es un volumen es un volumen estándar y podemos escuchar no vamos a escuchar fuertísimo vamos a escuchar es ahí sí pero la podemos usar de forma independiente con auricular y escuchar casi no tenemos amplificador este bueno el botón de power los cables de hercia que tenemos acá sin con cable y ahí dice línea o línea línea y que quiere decir entrada y entrada de los canales r y l si esto es para la grabación si todo lo que es in es para la grabación lo que dice es salida en lo que se está reproduciendo la cinta y esta ficha dim que cumple el mismo trabajo que estos dos juntos está todo montado acá adentro si tenemos un como siempre digo en el del medio es negativo o masa y uno de los laterales es salida de grabación como dice acá entrada de grabación y el otro es que el que sale el audio eso es por si tienen equipos que quieren hacer todas las conexiones con este tipo de fichas que son las de pero este cuenta con el par ya de cables con salida directamente para conectar al amplificador tiempo con la toma de 220 y el selector de multivoltaje que eso no se toca si tienen si tienen 220 volts se queda ahí si es de 110 se queda y eso no se toca porque donde lo tocamos y los voltajes son diferentes se va a quemar el transformador de nuestra de que hasta ahí llegó la gracia bueno gente ya saben suscribanse activa la campanita compartan y denle el like eso rinde un montón vídeo parte 2 de nuestra de xony modelo tsk 15 de 1979 de industria coreana nos vemos gente se le cuidan y 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